Mi alma está muy firme y el corazón venido Mi alma está muy firme y el corazón venido A través de esta vida tu amor no he perdido A través de esta vida tu amor no he perdido Volverás, volverás, volverás a mirar Porque sabes que te adoro Mi alma está muy triste y el corazón venido Mi alma está muy triste y el corazón venido A través de esta vida tu amor no he perdido A través de esta vida tu amor no he perdido Volverás, volverás, volverás a mirar Volverás, volverás, volverás a mirar Porque sabes que te quiero Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Porque sabes que te quiero Porque sabes que te adoro